En la Ciudad Educativa Municipal Hipatia ya no solo van a estudiar los niños, sus padres serán también alumnos, aunque el temario será muy distinto. Ellos aprenderán cómo manejar situaciones complicadas con sus hijos, prevención de riesgos o cómo favorecer su formación en el Centro Educativo Familiar. Una iniciativa de este tipo lo que permite es ese apoyo, esa atención, escuchar, buscar la forma de que los padres puedan entender mejor qué es lo que necesitan sus hijos. El centro nace gracias a un acuerdo entre FUEM, el Ayuntamiento de Rivas y la Universidad Autónoma que aporta a los docentes y alumnos en prácticas del Máster Universitario en Psicología de la Educación. Permite todo lo que investigamos nosotros en la teoría, en la universidad, proyectarlo en la práctica, en la mejora de la situación de las familias. El servicio gratuito está reservado para las familias residentes en Rivas. Creemos que esto es algo que genera luego un efecto multiplicador y sobre todo facilitador de la tarea educativa que tienen los padres y madres en esta ciudad. Hipatia se acerca así a las familias y cubre otro tipo de necesidades educativas que también tienen beneficios para los alumnos.